Ecuador TV y Johnson Productions presentan 593 Ecuador Porque el ecuatorianismo lo tenemos en el corazón Un saludo para 593 de Ecuador y bueno, viajen, que es lo más hermoso del mundo Mi camisa de suerte para hoy día de Ecuador 593 programa, ¿no? Aquí estoy en el lugar que llamo yo normalmente mi oficina de verano La ocasión es como para ponerse un toxido porque es un smoking Porque es una oportunidad para celebrar un año más de profesión y de estar en contacto con ustedes La semana pasada, el 5 de julio, exactamente cumplí 43 años de hacer televisión en el Ecuador Me vinieron a la mente muchos recuerdos y quiero compartir una fracción de la fracción De los videos, las entrevistas y los encuentros que he tenido en esta larga y productiva vida profesional Antes de llegar al Ecuador vivía en Caracas, obviamente con la que era mi esposa en aquel entonces María del Rocío y mis dos hijos Cristian Alexander y Patrick Trabajaba en telenovelas, hacía comerciales, dirigía programas educativos Me iba bien, no me podía quejar, pero había algo que faltaba en mí Había algo que me llamaba y me decía Este no es lo que quiero, quiero algo más todavía, quiero hacer más, quiero agregar más a mi trabajo Entonces, aprovechando las relaciones, me embarqué en el automóvil que tenía en aquel entonces un Mercedes del 65 Vendí el deportivo que tenía también, tuve que vender muchas cosas Fue una inversión en la vida, las cosas materiales nunca han sido una parte importante de mis logros en mi carrera profesional Entonces se quedaron atrás, cruzamos toda Colombia 21 de junio llegamos a Ibarra, la ciudad blanca, cruzamos por el camino del duende, un camino todavía empedrado Pasamos por Quito Una cosa que me impresionó mucho fue, yo dije, voy a ir al Ecuador por un par de años Voy a coger un poco de práctica en pantalla y voy a regresar a Caracas, Venezuela, a seguir con mi trabajo Cuando voy llegando a Salcedo, nunca me puedo olvidar Era la primera vez que cruzaba por esa carretera hermosa Había una camioneta grande, Ford, y había atropellado a una indígena Estaba tirada en la carretera y el tipo se subió al carro y se fue Entonces me le adelanté y llegué a la alcabala primero que le digo Si ese señor acaba de atropellar a una mujer y la ha dejado botada en la carretera Entonces él se baja y le dice, no, pero si es una India Una India Y a mí me quedó eso en la cabeza Y dije, wow, qué diferencia Yo veo que como que mis dos años en este país van a ser mucho más largos Y efectivamente gracias al cariño que me brindaron y a las puertas de la tierra Han pasado 43 años de hacer televisión en el Ecuador Pero dejemos ya de hablar historias del camino de recorrido de personajes entrevistados En Guayaquil la armé Busque su Marca Si llegué el 21 de junio al Ecuador, el 5 de julio estaba armado Busque su Marca La primera producción tipo comercial, cultural, que me permitió producir otras cosas Ya en febrero del 1976 tenía armado Preguntas y Respuestas Un programa que me dio mucha satisfacción con los participantes que tuve Incursionando en temas de historia, cultura, música Compartiendo con el público ávido por este tipo de programas Un personaje que nunca puedo olvidar fue el profesor Celso López Que habló sobre el tema de Juan Montalvo Paralizó el país cuando ganó 100.000 sucres En aquel entonces, 100.000 sucres Un profesor como él se había jubilado con un sueldo de 3.200 sucres Se ganó 100.000 sucres en efectivo Dos pasajes para Miami, dos pasajes para Galápagos con su esposa Y dos pasajes para París Donde vivió Juan Montalvo y muchos premios materiales Fue un gran momento para mí en mi vida profesional Pero bueno, después me voy a Quito y empiezo Sábados Espectaculares En Sábados Espectaculares inmediatamente nace la Cámara Viajera Y precisamente en este momento quiero compartir con ustedes Parte de esos recorridos de la Cámara Viajera Vamos a detenernos en el pueblo Sáchila Y vamos a compartir un poco de la informalidad Y el lenguaje casual, normal y cotidiano Que fue parte fundamental y que es parte fundamental de la Cámara Viajera Una peluquería en Santo Domingo Bueno, la pintada que nosotros llevamos de pelo, el achiote Significa para nosotros vida Porque nosotros teníamos un signo, un símbolo Que el crepuxo al darrecer El rojo está combinado con el rojo del achiote También la raya negra que llevamos en el cuerpo Significa ocultarse de la muerte Y también la corona blanca que ponemos en la visera Llaman Mishili en Sáfiki Significa la divinidad de una persona ¿Y tú cómo te llamas? Yaú ¿Te has pintado alguna vez con el achiote? Sí ¿Todos los días o de vez en cuando? No, todos los días ¿Y cómo te sientes cuando te pintas con el achiote? ¿Más fuerte? No ¿Más débil? Normal ¿Mejor? Normal Normal ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un trabajo mejor que tú Francamente estás haciendo quedar mal a tu hermano aquí Mal Tienes un pulso terrible Tienes un pulso terrible Ajá Ahí está quedando mejor Tu hermana te estaba haciendo leña el cabello Cuidado ¿Has Hause? ¿Dónde está? ¡Gracias! Yo sentía que siempre tuve un interés por las culturas diferentes y un respeto y una admiración tremenda. Eso iba a sembrar en mí semillas que brotarían mucho después. Pero bueno, dejemos esa parte a un lado que después les cuento. Vamos a continuar ahora con los Bauranis. Una gran experiencia. Había una compañía que se llamaba Maxus, petrolera, que quería producir en una zona del Ecuador que era zona protegida. Hicieron todos los arreglos y todas las promesas y aparentemente todos los requisitos necesarios para explotar el petróleo de una manera segura. Pero dentro de la ecuación estaba el pueblo Bauranis. Un pueblo que no es solamente un pueblo unido, son varios grupos de Bauranis que tienen diferentes puntos de vista. Y que han tenido durante miles de años su existencia en la selva amazónica. Y esto fue una forma de llegar a un acuerdo. Hicieron un acuerdo con ellos y esta gente que había estado tanto tiempo recluida, escondida en la selva. Parte de ella salió a esta reunión. Hay que recordar que en una época se les trataba a esta gente, se trataba de invadir sus tierras. Hubo una época que tiraban dinamita de los aviones para tratar de conquistar. Llegaban misioneros y ellos se defendieron ferozmente. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a recordar esa entrevista de Cámara Viajera con el pueblo Baurani. Cámara Viajera con el pueblo Baurani. En una sesión. Porque tantos nosotros respetos y tantos Maxus respetos igual seremos. De los dos lados. De los dos lados. Hablando un poco de las costumbres, ¿por qué mataron al papá de pego de esa manera, de 100 lanzazos? Mataron al papá de pego porque digo que es enemigo. Por eso le mataron. ¿Pero 100 lanzazos? Con 120 lanzos. ¿120 lanzos? Sí. Pero eso era con rabia. Ya, sí, ya. Porque los Baurani era así. Su mujer, su esposa. Y aquí está su esposa. ¿Dos tiene? ¿Dos tiene? Ah, puede tener dos esposas. ¿Cuántas esposas puede tener? Dos tiene él. ¿No son celosas las mujeres entre ellas? No. ¿No? ¿Cuántas esposas puede tener un Baurani? Puede tener una mujer dos esposos o tres esposos. ¿Una mujer puede tener tres esposos? Sí. ¿Eso le gusta a Dayume? Sí. Y un hombre puede tener tres, cuatro, cinco esposas. ¿Cómo prefiere el guerrero a estar? ¿Con ropa o sin ropa? Dice que los abranes debemos estar así sin ropa, dice así, tantos hombres, tantas mujeres anteriormente, por eso hemos tenido unos 4 o 5 hijos y 5 hijos por cada mujer y así, sin ropa ya bastante fabricábamos, dicen los niños pero al momento la gente tiene la ropa y anda como bueno, le deseamos mucha suerte en este acuerdo, hemos podido conversar con ellos, conocer un poco de su cultura pero es una parte muy pequeña es un pueblo que ha vivido miles de años acá, tiene sus expectativas y es una nueva experiencia este acuerdo firmado con una petrolera como Maxus es la primera vez que van a tener un acuerdo de este tipo y ojalá funcione, depende de la gente depende de la gente, porque si yo hago sin consultar a la gente la gente se me, me van a sacar a mi se van a terminar matando a ti entonces son más peligrosos, se corre siempre entonces yo debo trabajar con la gente la gente me dice, Kery ahora si, firme convenio primera vez el pueblo Guaurani y la compañía petroleras que trabaja en el Ecuador muy bien, muchas gracias yo quería ser arqueólogo cuando era pequeño mi padre me dijo que vivía en Venezuela en Maturín arqueólogo acá que vas a estudiar pero la arqueología si se puede practicar la antropología se puede practicar sin necesidad de ir a lugares exóticos pero bueno al volver le voy a continuar contando un poco de mi historia con estos retazos de videos y de entrevistas y siempre hay la pregunta en mí cuál es el valor agregado qué dejo yo al entrevistado qué me dejo yo además de lo que soy después de esta entrevista y qué valor agregado le dejo al público de esta experiencia entrevisté a personalidades como León Febrey Cordero que en aquel entonces en el año 1986 me decía que el 87 iba a ser un año de muchos retos por el precio del petróleo bueno el año 87 va a ser un año difícil hay la esperanza de que mejoren en algo los precios petroleros y como la economía del Ecuador está directamente relacionada a esos precios mientras más suban mayor será el bienestar del pueblo ecuatoriano pero una vez más haremos todos los esfuerzos para que la crisis sea lo más sobrellevadera posible en las espaldas del pueblo ecuatoriano François Jacou el presidente de Nestlé que compartió una película que hizo conocer gran parte de esa cultura ecuatoriana no solo en Suiza sino en el mundo entero bueno esa película tiene un doble origen porque Nestlé al celebrar sus 125 años en 91 tomó dos años para encargar una película muy especial a un director yo diría fuera del común del cine porque es un hombre que ha filmado más de 300 películas tuvimos un segmento que se llamaba misión posible y los domingos nos reuníamos afuera del canal en la parte posterior de Tele Amazonas y recogíamos papel fundas de papel y periódicos y eso lo vendíamos y con eso financiábamos misión posible que era un tipo de programa de ayuda social eso vamos a continuar a volver contando las historias y tengo que decirles que en este programa vamos a tener una fabulosa entrevista con doña Carlota Jaramillo ahora que tengo entendido hubiera cumplido 114 años en este recorrido que he hecho por el Ecuador fue la oportunidad de estar en la zona de Valdivia por ejemplo me impresionaba el hecho de que de allí había una de las cerámicas más antiguas de todas las culturas de América 5.000 años Valdivia ese primer encuentro con dos restos humanos enterrados en posición de flor de loto sus calaveras sus huesos intactos siguen allí en mejores condiciones continuando nuestro recorrido con la cámara viajera fuimos a San José de Morona y esa fue una interesante historia fuimos por un día resulta que la avioneta que tenía que recogernos no pudo volver porque había más tiempo pasamos cuatro días con la misma ropa mojados con un olor a humedad impresionante pero esa experiencia marcó mi vida y me hizo entender un panorama del Ecuador que estaba transformando pero realmente la vida es una vida en el campo pero esto ya no es campo esto es una apertura de la selva para darle cabida a colonos que vienen de la sierra particularmente y de juntarse con los autóctonos de la región como por ejemplo los shuare en este caso los kofanes los huagranes y todas las selvas y todos los indígenas orientales pero lo más curioso es que el hombre que viene acá también va ayudando a cambiar un poquito el hábitat y los niños particularmente hay mucha mortalidad infantil las madres o las mujeres se casan jóvenes y se convierten en madres a muy temprana edad y a los 16 años normal encontrar una persona casada las que llegan 18 solteras se quedaron en la percha pero el marido siempre está buscando compañía aquí hay poco que hacer realmente en la vida nocturna en la noche aquí no hay televisión aquí no hay nada aquí tenemos que nada más nuestra televisión es de ir a salir a la calle si es buen tiempo ver que tal tiempo es y el resto oiga si usted se acuesta a las 9 de la noche se levanta a las 4 de la mañana y tiene 10 hijos ¿cómo los hizo? ¿tiene huevos de charapa? todo el huevo está aquí ¿qué son? ¿cómo son los huevos de charapa? en veces en veces yo me levanto a Pilar y la Rosa al espacio de la mañana ¿cómo son los huevos de charapa? oiga eso no le puedo decir a usted porque vamos a la playa para que usted vea cómo son los huevos ellos no si quieren le regalan ¿usted quiere macho? yo no tengo macho si yo mismo soy macho cristiano cristiano ya voy voy le podemos traer los huevos de charapa que vea que conozcan son suavecitos yo los conozco eso no se llama charama se llama borrocoy o sea tortuga no se llama borrocoy en una parte se llama charapa aquí se llama tortuga en otra parte viven meses y meses sin tomar agua y la carne de esto se come en algunas partes en Semana Santa como tradición esta es nuestra cámara viajera en esta tarde que la acuidece y es lunes el lunes 26 26 de agosto aquí uno aquí uno como que recomienza en la vida uno se da cuenta de que hay tantas cosas que hicimos y tantas cosas por hacer que suerte que tenemos nosotros con una cámara de televisión un equipo de producción y gente que le gusta hacer lo que hace y encontrarse y toparse de frente con la vida misma con la naturaleza estoy contento de estar acá yo también tengo 10 años en este ministerio en el licor y me siento renacido entre la calma de un río que arrastra con una corriente fuerte vamos a regresar al estudio estamos en el oriente en San José de Morona provincia Morona Santiago en los viajes nacionales y los viajes internacionales tuvimos la oportunidad de ser los primeros en traer imágenes de otros países a través de la cámara con nuestra cámara viajera internacional muchos esfuerzos nos los fuimos a varios países este es un flash de aquellos países en aquel entonces era más joven tenía menos experiencia pero la intención era la misma una cosa más típica que encontramos en Bogotá y que no podía faltar en nuestra cámara viajera en esta ocasión es el cerro de Montserrat aquí es el río Montserrat conocidísimo su iglesia le mostraremos parte de su interior en la calle Miami nos hemos encontrado con una persona del Ecuador ¿cómo es su nombre? Claudio Rodríguez ¿de dónde es? de Cuenca ¿Cuencano? sí ¿y qué hace por aquí en Miami? en particular médicos esto ha sido Bobby Tiger en la tribu Microsby en la Florida esperamos que ustedes vengan algún día por aquí y los conozcan más de cerca cuando estén por aquí nuestra nueva cámara viajera en la ciudad de Miami en el estado de la Florida en los Estados Unidos ahora recuerden ustedes esta es la puerta de los Estados Unidos para los latinoamericanos estamos frente al castillo del morro o el mojo como diría se comen las herras en algunos momentos y en otros las exageran así son las personas que hemos encontrado por acá simpaticísimas muy afables muy abiertas al turismo son las 3 y media de la tarde aproximadamente y en esta ocasión nuestra cámara internacional de Jack Snacks nos tiene en el puerto de Valparaíso primer puerto chileno y segunda ciudad por importancia económica adivina por quién nos encontramos con dos viejos amigos desde el Ecuador desde hace un tiempo atrás Payasote y Periquín ¿qué hacen por acá? ¿qué hacen ustedes por lo que listo? veníamos a saludarlos ¿cómo íbamos a saludarlos? por supuesto sabiendo que se encontraban entre nosotros bueno después de dormir un rato acá estamos con nuestra cámara internacional de Champurriar arriba en el Corcovado prácticamente en el punto más alto de la ciudad siguiendo completamente al sur de la isla en la ciudad de Cauzo prácticamente al final al tope donde está el mar estamos en una situación bastante curiosa como ustedes saben en la dinastía Tang un monje cuyo nombre fue Buda de origen indiano o de la India por no decir hindú por asociarlo con la religión del hinduismo vino a esta parte del mundo bueno a China continental y fundó la religión del budismo estamos en la calle Linares estamos con Bernardo en una calle empedrada que va siguiendo la topografía típica de la paz con esta cámara internacional hemos llegado a México esta es nuestra cámara internacional de Champurriar que libera la belleza natural de su cabello adivinen donde estamos estamos en el lugar donde hay más mariachi concentrado en todo el mundo y no todas las entrevistas fueron en lugares alejados una que también me impresionó y me marcó mucho fue una que hice con mi amigo Raúl Guarderas Raúl creó la cabalgata del Chagra dignificándolos elevándoles mostrando su cultura al resto del país internacionalmente y escuchen la manera como él convencido de lo que está haciendo representa la cultura del Chagra ecuatoriano vamos a hablar un poquito de la palabra Chagra ¿de dónde viene la palabra Chagra? Chagra procede de una voz que inicialmente los españoles la implantaron en América cuando se denominó toda la tierra cultivada se denominó la tierra de la Chagra y después esta tierra de la Chagra acá en el Ecuador se la denominó la tierra de la Chagra maicera o de la Sara porque aquí aquí en Kichwa maíz de Sara aquí no se perdió totalmente la cultura aquí se mestizó el hombre europeo con el hombre americano y no solamente eso sino que inclusive llegaron mujeres españolas a esta tierra y se casaron con los indios el rey de España pidió que las las oriundas de España se casaran con los aborígenes para crear un mestizaje auténtico en esta zona el Chagra este nuevo centauro de América como tú decías hace un rato es un hombre que ha dejado con mucha fuerza y tiene quizá en este rato la mayor fuerza en el costumbrismo y las tradiciones de los centauros de América quizá más que el gaucho más que el huaso más que el llanero más que el charro mexicano y naturalmente mucho más que el cowboy porque el cowboy también es otro elemento español por ancestro que es otro de los centauros de América el sombrero también vino con los españoles existe una relación del sombrero de la forma del sombrero y el tamaño con respecto a la personalidad del individuo el sombrero es una cosa linda como se desarrolló vino naturalmente es el sombrero andaluz de ala muy ancha que en otros sectores se copiaron fíjate por ejemplo los charros como tienen de ancha el ala del sombrero los cowboys igual al sur los huasos tienen el ala también ancha solamente el gaucho que trabaja en la pampa que es venteada y nosotros que trabajamos en la cordillera que tiene más viento todavía como el que tú viste el día de hoy nos hace obligatoriamente ponernos de este bien puesto y el ala gache el viento corta por eso da sombra hasta el corazón y alegre y conquistador que del buen chagra lucir su garbo a la bandolera ¿cómo es la familia? por ejemplo ¿cuántos niños llega a tener el hombre con su mujer? ay que rico la familia del chagra es verdaderamente la auténtica familia porque está rodeada muchísimo de cosas suyas del pondo la batea la paila ahí está el fogón ahí está la estera allí están todas las cosas auténticas en el corredor soleado es todo un mestizaje un matrimonio con la naturaleza esto es América esto es cámara viajera muchísimas gracias don amable Raúl y todas las personas que hicieron posible este muy agradable encuentro es impresionante yo participé en uno de esos desfiles de chagra no tengo ninguna grabación tenía un caballo en aquel entonces se llamaba Chispa y participé en ese desfile tengo memoria que algún día compartiré con ustedes al volver les voy a mostrar que ya en mí en aquel entonces había un interés por la cocina después de regresar de uno de mis viajes a Taipei vine con un libro de cocina de la China y tenía un segmento que era auspiciado por Maggi nosotros fuimos grandes promotores de Maggi en el Ecuador los primeros que introdujimos la gallina azul promocionábamos la mantequilla por venir el caldo Maggi de gallina hicimos sorteos impresionantes con eso pero Maggi me auspiciaba para hacer un segmento que se llamaba cocinando no, no se llamaba cocinando con mi mamá se llamaba las recetas de mamá mi mamá como ustedes saben era oriental ella nació en Pekín pero a muy temprana edad viajó a Venezuela y ahí yo lógicamente nací y entonces ella me mandó hace poco este libro de recetas de Pei Maze Chinese Cookbook voy a hacerle una comida china que no es tan china y tengo una persona allá atrás de la cámara que no le voy a decir quién es quien en el futuro me va a ayudar a cocinar algunos platos orientales me olvidé de un ingrediente importantísimo esto es pura verdura me faltaría la carne picaría la carne en trocitos y fundamentalmente ya para resumir el gusto de esta comida no podía faltar mi amiga la gallina azul de Maggi el caldo le vamos a poner uno solamente para esta porción que vamos a preparar acá ahora los porcentajes creo yo de los ingredientes eso depende de cada uno porque la cocina es un arte cada quien pone la cantidad que quiere pero estos son los ingredientes que se utilizan veamos como se prepara esto ya que sabe vamos a ver Bueno, aquí está listo el plato ya Esto no es, yo no pretendo que sea Un plato genuinamente chino Como dice el chino Sosa aquí Los ingredientes se cocinarían de una manera muy diferente Para un genuino plato chino Este es el plato para un hombre que está solo en casa Y que tiene que prepararse una comida Un día o que quiera sorprender a su señora El primer día del año Con una comida sencilla Y esta es la forma De hacerlo Y un invento Si mi mamá me viera Pero está delicioso Definitivamente Usted y Maggi hacen mejores comidas Fuera de serie La verdad que no está mal Ese plato tendríamos que volverlo a preparar con Natali Que en este momento está aprovechando el descanso Y viendo qué va a suceder mañana Porque mañana es el famoso partido entre Francia y Croacia Y todos sabemos cuál va a ser el resultado Después de eso después En los años 90 En los años 90 había una industria subterránea de la adulteración del licor Y tuvimos la oportunidad de hacer una tremenda nota con un adulterador Que nos mostró cómo se hace para adulterar licor utilizando botellas de marcas conocidas Vamos a ver un poco de la adulteración o de la falsificación O el chiveo como tú le dices De diferentes botellas de ron ¿Se puede hacer con cualquier botella de ron? Cualquier botella Si tú quieres Especialmente nosotros trabajamos con el Caribe y el Jarmaita Para las de don Cualquier botella que tú quieras adulterar, chivear Bueno y qué necesita Vamos a necesitar los timbres ¿Los timbres de dónde provienen? ¿De las botellas viejas? No, no Como ya te dije en el otro reportaje Son etiquetas hechas aquí en el Ecuador Y nos venden las Son las botelleras en las bodegas ¿Y a dónde los venden? ¿En qué lugares? ¿En qué tipo de lugares? En discotecas especialmente ¿Todas las discotecas compran? Sí Hay discotecas que al principio se hacen que no, que chivear Pero después ven que ganan bien y te compran ¿Alguien se ha muerto por alguna contaminación o envenenamiento con botellas chiveadas? Ya que sepa, no Bueno y por qué le pones, por ejemplo, algunas veces le pones agua para rebajarle la... En el grado alcohólico le ponemos agua ¿Le ponen agua para rebajarle el grado alcohólico? Exactamente, para que vaya un poco suave y un poco de, como te dije, esencia de cota Si no, esencia de vainilla Y los sellos del Estado, que dicen República del Ecuador ¿Por qué solo le pegas un poquitico y no la pegas completamente? Porque imagínate en las empresas que pegan esto No se van a tener la paciencia de pegar al ras bien pegado Entonces aquí uno debe mandar tal como viene el original, poquito ¿Y con las botellas de champán solo hace falta cambiar las etiquetas? Nada más, solo cambiar las etiquetas y terminar el asunto Bueno, ¿y a ti te da placer hacer este tipo de trabajo? Te diría placer, placer, ¿no? Porque tú vives extenso con los médicos Viendo para un lado, para otro lado, con la vista ¿Cuántos habrás ganado tú en toda tu vida, más o menos en millones de sucres, por hacer este trabajo? ¿Cuántos años lo has hecho tú esto? Siete, siete años, ocho años, te podría decir Y, económicamente, tengo mi casa, mi carro ¿Por qué tú dejas que nosotros entremos a tu casa para ver cómo falsificas estos licores? Gracias, Cristian Yo me retiro ya del chileo, que se dice vulgarmente, o del contabando Ya por el peligro yo de que corro Y ya gracias a Dios a esto he hecho mis propiedades Y me ha dado placeres y, ¿qué te diría? ¿Se ganó el dinero? Exactamente, me he ganado mi dinero Y me retiro simplemente Y por el peligro de que se coja No quisiera que alguien que trabaja así le cojan Y van a terminar presos Los que se están haciendo ricos aquí somos dueños de la bodega Otra de las industrias que estaba prosperando en el Ecuador en ese periodo Es la industria de las camaroneras Se metieron a los manglares Abrieron espacios Hicieron sus piscinas Industrializaron el proceso Exportaron Fueron grandes ingresos para el Ecuador Y para ellos también Y para las personas que trabajan Pero vino una famosa marea roja que lo afectó a todos Nosotros visitábamos muchas camaroneras Volábamos mucho en diferentes zonas Y allí aprendimos cosas que yo ni me imaginaba que estaban sucediendo El efecto de la contaminación Los productos químicos La forma como todos somos responsables de nuestro medio ambiente Y escuchen esta conversación Con el representante de esta camaronera Y escuchen Y veamos los temas que se estaban tocando ya con actualidad Estamos muy temprano una mañana de mayo A hacer un recorrido desde Guayaquil Por la costa Por encima de manglares Canales de abastecimiento Piscinas camaroneras Y llegamos después de un breve vuelo Un aterrizaje bastante bueno A Corvinza A una de las camaroneras de la región ¿Y cuál es la realidad? No se escuchan las bombas Hay un silencio casi total Y conversando con Manuel Botero Gerente de Corvinza Nos vamos a percatar De lo que sería un inventario Camaronero por camaronero De la región Las bombas no suenan Porque definitivamente no estamos bombeando No estamos bombeando ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se puede ver Pero el estero está en este momento Completamente lleno de marea roja Marea roja Es una de las muchas Cosas que tenemos que pelear Ahora los camaroneros ¿Pelear por qué? Porque tenemos que pelear contra Polución de la draga Tenemos que pelear contra Polución de la ciudad de Guayaquil Tenemos que pelear contra Polución de los barcos Petroleros Que nos polucionan La bahía de Salinas La bahía de Libertad Lo cual nos afecta Lo que es Laboratorios Crecimiento de larvas Y esto pues Por mencionar Lo que es solamente polución Bueno, le escucho Angustia en tu voz Definitivamente Hay angustia en mi voz Porque cada día Nos vemos más Este hundidos Y no vemos La forma de salir Ahora tú me vas a preguntar ¿Por qué sigues en el negocio? La contestación es sencilla Porque no nos podemos retirar Menard Keynes Si hacemos referencia A un economista Que ha marcado los pilares De lo que sería La teoría económica Dice que la oferta Y la demanda Son lo que mandan En el mercado Lo primordial Pero dentro de esa oferta Y demanda Dentro de la microeconomía Y la macroeconomía Vamos a encontrar Algunos problemas Y trato de hablar En lenguaje sencillo Viene después La demanda El camarón Pero vienen los problemas También en la misma proporción La contaminación Producto No solamente De lo que se hace Aquí en la costa Sino lo que va sucediendo En ríos arriba Todavía hay gente Manuel que insiste Que ustedes están quejando Como niños malcriados Hay avionetas Hay Mercedes Hay sistemas de radio Sofisticados Hay una cantidad de cosas No creo que van a poner Ustedes en el periódico Para suplantar A los empleados Un anuncio que diga Se buscan familiares Bueno La verdad es que Se buscarían familiares Para que nos ayuden A administrar Las camaroneras A costos mucho más bajos De lo que nos cuestan Con los empleados Y en forma más segura Año 4035 Que quiere conocer Un poquito más de cerca Lo que sucedieron En estos 43 años Míos De hacer televisión En el Ecuador La primera vez Que conocí A doña Carota Jaramillo Fue por teléfono Hablando con ella Mientras hacíamos El programa Preguntas y Respuestas En Guayaquil Ella estaba en Quito Después la conocí Personalmente En una tienda Y le hice una entrevista No sé dónde está Esa entrevista Pero después tuve Una tercera oportunidad Y fue en un programa Que se llamaba Hablemos de Estaba Don Galo Plaza Estaba Carlos Viver Estaba Estaba un cantante mexicano Oscar Atié Que tenía unos pantalones rojos Por cierto Pero bueno Doña Carlota Jaramillo Era parte de las invitadas Y yo tenía una gran admiración Por ella Y Don Jorge Araujo Chiribón Y esto fue Lo que nos contó De esa relación amorosa Esa forma de vivir La bohemia Yo frecuento estos lugares Y una de las partes Una de las más bonitas Es la Casa de Carota Jaramillo Porque hay que saber Recordar a los grandes artistas Es la voz precursora De aquí De la música nacional Y hay una anécdota Que me gusta Que fue la única Creo yo O la primera artista A quien develaron El gusto de ella Aquí en la plaza En su nuevo natal Cuando ella estuvo en vida Y son los homenaje Que se debe dar Y se debe rendir A la gente En vida Quiero dejar constancia De mi gratitud De mi amor Al público De mi patria Que distinto Y son los dos Y son los dos Soy de mi pieza Y yo voy a Con la mitad del día Encontré en mi camino a Corte Araujo, Chiriboga Que era un hombre Que era un hombre guapísimo ¿Verdad, Galo? Que era guapísimo Un hombre guapísimo Interesante Bohemio Poeta Compositor Tenía de todo ¿Era importante ser bohemio? Ah, sí, sí Es la vida más bella La bohemia es la vida más bella Porque antes nos enamoraban Con versos Con flores Con serenos Con chocolates Bueno, eso era después Entonces Si él se enamoró de mí Yo me enamoré más de él Porque era un hombre Sumamente atractivo ¿La edad tuvo alguna barrera Entre ustedes? No Absolutamente Él me pasaba Me doblaba en edad Qué vale Pero nunca Jamás sentí O ninguna diferencia En ningún sentido Con su edad Y la mía La composición Más bonita No solamente para mí Sino para cualquier corazón Que sienta Me parece Sendas distintas Qué distintos los dos Tu vida empieza Y yo ya voy Por la mitad del día Tú Ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir Tengo pereza Sin embargo Cual busca la tibieza Del sol a planta Que en florar ansía Persisto con afán Tu compañía Para que descalora Mi tristeza Qué cerca Y qué lejano Con lágrimas y todo Pero voy a decir Todos los versos Qué cerca Qué cerca y qué lejanos Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz Vas como un ave Mas al mirarte cerca Me figuro Que yo soy Un castillo abandonado Y tú un rosal Abierto junto al muro Te imaginas Unos versos Que le diga A una Un hombre Que le quiere Eso no se puede olvidar Nunca Aún bajo la tierra Estará Pendiente De mi espíritu Y de mi agradecimiento Por él Por estos versos Y todas las Él me decía Todas mis composiciones Son para ti Por ti Y para ti Bueno yo me sentía En el cielo Te vi llorar Al escuchar mis versos Te vi llorar Y al contemplar mi pena Así tan dulcemente Compartir Te sentí Más herida Bueno vamos a continuar ahora Con otro de mis grandes satisfacciones En la televisión Era Muchachito 1977 Pregunto si respuesta cumplía Dos años Comencé con un programa Que ustedes conocen Busque su marca Que pronto cumple tres años Una vez que estaba en el aire Busque su marca Quise hacer un programa Que dejara algo Que dejara un mensaje Que tuviera un contenido No solamente educativo Y cultural Sino un contenido general Que hablara sobre las cosas Que suceden en el mundo No había ningún programa En aquella época De corte cultural Vivo Hecho en el Ecuador En aquel entonces Hoy en día Ha servido de modelo Para muchas personas Muchas personas Lo han usado como inspiración Para sus programas Y muchas personas Harán algo parecido En los próximos días Meses y años Me siento orgulloso Por esa parte Yo quiero que ustedes vean Un videotape Muy cortito De un momento Muy interesante En el programa Un hombre que parecía Todo inglés Muy puntual Muy correcto Muy siempre listo Para contestar correctamente Y esa noche Nos hizo sufrir A ustedes como espectadores Y a mí Como conductor y productor Del programa Quiero que vean Un pedacito De ese videotec Y se levantó El señor Johnson En la bodega De la bomba Que en ese entonces Se llamaba La Unión ¡Correcto! En el despacio De la bomba Unión Son cien mil Sucres Para el profesor López Que nos tenía Entusiasmados Profesor ¿Se sienten bien? Se sienten bien Sienten bien Sienten bien Sienten bien Ese programa Que ha dado Al Ecuador La satisfacción De saber Recuperar Los valores De los maestros Ecuatorianos Realmente Es algo Que enorgullece A todos los ecuatorianos Y que yo Como abogado De la república Lo digo Con todo cariño Con toda cordialidad Un señor Bersolano Pero nos ha puesto Una demostración Un tema Una forma De hacer Ecuador Y el maestro López César López Ha dignificado La profesión Ha dignificado A la patria Y ese es mi orgullo Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo creo que se están Veando algo ¿Qué será? Tantas cosas Me harán Sí Me he mirado Un paseo a Galápagos La primera zona París Dos pasajes A Miami Todos nuestros Oficiantes Ahí vamos Cien mil sucres Y en premio Pagados Entonces Cien mil sucres ¿Sabes el problema Que vamos a tocar? Bueno Es sumamente interesante No sé Si va a ser tan interesante Con la participación Del profesor Por los domingos A las 8 de la noche Con preguntas y respuestas Con un nuevo tema Intentísimo Espero que les agrade muchísimo ¿Qué tema? ¿Qué? ¿Qué tema? ¿Por qué no es una cosa profesor? ¿Por qué no se prepara Con otro tema y regresa? Si se pudiera preparar Con otro tema ¿Con cuál tema regresa? Bueno Le voy a responder No haría falta Prepararse Otro Porque de Montal Hay mucho que decir todavía Bueno No se ha hecho todo Hay un plan Sí Pero Ya con lo he hecho suficiente He hecho suficiente ¿Verdad? Esto le hizo agradar Dígame francamente Sufrió mucho Yo tengo que agradecerle a usted Aprovecho el momento Para agradecerle Porque fue usted Quien Tuvo la bondad De insinuarme La participación En este programa Y que me costó Y que Bueno Usted lo dice Entonces me autoriza Para decirlo yo Usted se le está olvidando Lo más importante Una invitación Para dos Para ir En la próxima Exhibición De la película Ah no Esto no es Y ahora hablemos en serio Este es el cheque Más famoso del Ecuador Porque es un cheque Que usted se ha ganado Pocas personas Pueden decir en el mundo No solo en el Ecuador En el mundo Yo me he ganado mi dinero Delante de todo el mundo Que hay 100.000 sucres Que no son 100.000 sucres Sino más bien Es una pequeña forma Quisiéramos decir Un millón O dos millones Pero es una pequeña forma Profesor De decir Muchas gracias Por compartir Su conocimiento Con nosotros Sobre un tema Tan interesante Como el tema De la vida De Juan Montalvo ¿Se acuerda Aquella noche Profesor? ¿Cómo se acuerda? Con emoción Como la de esa noche Se rompió Se rompió la tensión De una forma increíble ¿No? Usted no aguantó Esperando hasta la última Hora que no aparecía Y después Cuando al final La tensión había subido A los 100.000 sucres La supo romper Muy, muy bien Pero usted no sabe Una cosa ¿Qué pasó? Cuando yo llegaba Apurado Porque me daba cuenta Que estaba un poco Pasado Creo que fue el amigo Rocha Que me cogió Del automóvil Y me dijo Apure el profesor Porque se le acaba Del tiempo Yo no sabía De qué tiempo Se trataba ¿No? Es decir Que usted no sabía Que estábamos a punto De decir Que usted no venía Usted había puesto Ya el plazo De cinco minutos Sí Fue usted El señor Rocha Que me enfocó Pero materialmente Como adulto Me enfocó Era que usted Había puesto El plazo De cinco minutos Que si no llegaba En ese tiempo Declaré cierto Es decir Que usted se retiraba Con 85.000 sucres Sí No era que me retiraba Sino que me atrasaba Y entonces perdía Por atrasado Por haberme atrasado Por llegar tarde Bueno profesor Tómese un poquito de champán No gusta la copa Que la va a necesitar Pero después Muchas gracias Un pedido Yo sé que a usted No le gusta mucho Yo le agradezco Por haberme dado Esta oportunidad De estar a su lado Y de manifestarle Una vez más El gran aprecio Que le tengo Por su espíritu Entusiasta En favor de la cultura Nacional Muchas gracias profesor Espero que por el año 1979 Cuando cumplamos Tres años Lo podamos tener Aquí mismo sentado Y hablando Sobre la participación Exitosa De la vida De Bolívar y Manuel Si Dios quiere Muy bien Aplausos para el profesor López Por favor Gracias Y eso es un fragmento De lo que se ha hecho En 43 años Hay mucho más perdido No quisimos excluir No le hizo un retrato Que nos estén viendo Nos apoyen También con sus auspicios Este es mi bagaje Esto es lo que he compartido Con el Ecuador Me gustaría Continuar haciéndolo No sé cuánto más Podré tener vida Yo no pienso retirarme Quiero seguir haciendo Esto como mensajero Hasta que el cuerpo aguante Han sido 43 años Compartidos con ustedes Y siempre les voy a incluir Un pedacito Es más Estoy pensando Hacer un programa adicional Donde utilicemos mi archivo Para revisitar Esos lugares Que fueron parte De ese recorrido ¿Qué les puedo decir Mientras tanto? Que mañana juega Francia Bueno Quiero agradecer muchísimo A Ros San Isidro Quiero agradecer muchísimo A Expresito Carga Fundamentalmente A la abogada Carla Avilés Si usted tiene Una situación migratoria No la deje para después Aproveche este momento Hay algunas soluciones Y llame a la abogada Carla Avilés Y busque una solución Para su situación legal En los Estados Unidos No se vaya del país Sin arreglarlo Porque a lo mejor Después quiere volver Y no lo va a poder hacer Entonces Dicho eso Muchas gracias ¿Qué les puedo decir Mientras tanto? Que gane Francia Va a ganar Francia Va a ganar Francia 2 a 1 A Croacia mañana Como siempre Acierto con mis pronósticos Del deporte ¿Qué les puedo decir Mientras tanto? Que hace calor bárbaro Buenas tardes Buenas noches A la hora que sea 5, 9, 3, 2, 1 Me encanta Ve cómo le veo A mi gringuito Representando dignamente A nuestro país En todas partes del mundo Saludos mamá Saludos a mi Ecuador Me levanta Carajo Si se ve bien Si sigue hermosa Como siempre No 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 Gracias por ver el video.